El Fobaproa, la deuda que los mexicanos seguimos pagando. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó que hasta diciembre de 2021 la deuda ocasionada por el Fobaproa alcanzó un billón 40.507 millones de pesos. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue creado en 1990 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y todos los partidos políticos de aquel entonces. Este se trató de un fondo de contingencia, cuyo fin era enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios. De esta forma, se utilizaría el Fobaproa para comprar las deudas de los bancos, se les otorgaría capital y con ello se mantendría a salvo su liquidez, así como el dinero de los ahorradores. Aunque se creó en 1990, el fondo se activó hasta 1995 por el expresidente Ernesto Zedillo, luego de que se presentara la temida crisis financiera de México en 1994. Pues Zedillo aceptó comprar la deuda de los bancos por 552.000 millones de pesos. Sin embargo, dicha acción provocó corrupción y fraude que terminaron beneficiando a banqueros y empresarios. La deuda de 552.300 millones de pesos era equivalente a toda la economía mexicana de aquel tiempo. Lo anterior motivó a que el expresidente Zedillo notificara al Congreso de la Unión la existencia de un pasivo por 552.000 millones de pesos, lo que se convirtió en deuda pública en 1999, que hasta la fecha la ciudadanía sigue pagando.